A propósito de esta presentación reciente del libro La Corrupción, sus caminos e impacto a la sociedad y una agenda también para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, tenemos acá en nuestro estudio, en el Centro Internacional de Noticias, a uno de los autores, investigadores principales de este libro, el economista Carlos Melgar, miembro también del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ISEFI. Bienvenido, señor Melgar. Muchas gracias. Fíjense, ¿qué tan cierto es esto que ustedes están en estos momentos indicando en el estudio que la corrupción ha minado la democracia, sobre todo en los países del Triángulo Norte Centroamericano? Sí, el estudio que presentamos simultáneamente en Honduras, Guatemala y El Salvador el día de ayer apunta a explicar el costo de oportunidades que está teniendo para la sociedad del Triángulo Norte la presencia de la presencia de la corrupción. Principalmente resaltamos el costo de bienes y servicios que se dejan de prestar debido a la presencia de actos de corrupción en el aparato público. Y, por ende, afecta a la democracia porque ninguna agenda de desarrollo que planteen los países va a ser posible, sin siquiera los espacios para combatir la desigualdad, la pobreza, como problemas históricos, mientras existen estructuras de corrupción. Profesor, usted dijo que se dejan de prestar algunos servicios por efecto de la corrupción. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes utilizaron para medir algunos factores como estos? Sí, uno de los componentes del estudio trató de visibilizar estos costos sociales. Por eso hicimos una cuantificación a partir de casos relevantes que estudiamos en la investigación y que describimos en ella y, en relación a los montos que logramos identificar, hacemos una mención de, por ejemplo, cuántos niños dejan de ser vacunados o cuántos niños dejan de ser becados para acceder a educación escolar o primaria, cuántos servicios de asistencia para jóvenes se dejan de prestar, por citar algunos ejemplos. Quien pueda, tenga la oportunidad de consultar el libro que está disponible en la página del ICETI, va a poder notar por país cuáles son esos servicios que, en relación a los montos que determinamos, deja de perder la población. Fíjense, también en el contenido del libro está que Centroamérica, por ejemplo, Honduras, Guatemala y El Salvador tienen legislaciones anticorrupción muy desactualizadas. Hay una revisión de esto, de lo viejas que podían ser también las leyes anticorrupción y, sobre todo, con las nuevas modalidades que se escuchan cada día más perfeccionadas de casos de corrupción, sobre todo en los estamentos públicos. Sí. Por ejemplo, este es uno de los caminos que citamos hacia la corrupción y ahí podemos poner como ejemplo dentro de la legislación que es anacrónica y que explica en buena medida algunas de las falencias, por ejemplo, las normas de servicio civil, estas que ayudan al ingreso, a la permanencia y a la salida de personas de la administración pública, que en los tres países las leyes son de los años 60. Es decir, todas las buenas prácticas, las experiencias que se han acumulado en los años recientes no están reflejadas en la legislación del servicio civil de los tres países. Bueno, estamos viendo entonces la importancia también del avance y el estudio y los aportes que hace el Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Muchas gracias, profesor Carlos Melgar. De nada, estamos a la orden. Saludos. Así es, Carlos Melgar, uno de los autores e investigadores principales del más reciente estudio sobre corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica que amenaza la estabilidad de los países que recientemente presentó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. Gracias. Gracias.